Bueno, ser marcado por la cruz de Cristo significa pertenecerle a Él, ser de Él y servirle solamente a Él. Eso es lo que yo entiendo por ser marcado con la cruz de Cristo. Para mí ser marcado con la cruz de Cristo significa estar comprometida con Él, vivir para Él, estar, como dice, a su servicio. Implica más que nada una pertenencia a Él. Y para mí eso es hermoso porque el Señor es el dueño de nuestras vidas. Entonces a Él le pertenecemos y todo lo que hacemos es para Él. Para mí ser marcado con la cruz de Cristo es tener una unión con Él. Él debe ser mi padre y su hija. Eso es para mí ser marcado con la cruz de Cristo. Gracias. Gracias. Gracias.